El más sólido grupo informativo de la región continúa para contarte los sucesos más impactantes, respaldados por un equipo de experimentados en el periodismo. Nuestro compromiso de informar con la verdad sigue firme. Este año, los acontecimientos más recientes lo vives en Auténtica Noticias Edición Matinal. Regresen sus desgraciados. Durante la mañana hay noticias que suceden y no pueden esperar ser contadas. Tú la ves a través de Auténtica Noticias Edición del Mediodía. Estar enterado de todo lo que sucede a nuestro alrededor es un derecho y es una necesidad indispensable. Los hechos más importantes los debatimos juntos aquí en Auténtica Noticias Edición 8. Esta es la renovada propuesta informativa de Auténtica Televisión, con un gran equipo de técnicos audiovisuales, reporteros con garra y conductores dispuestos a ensuciarse los zapatos para informar con compromiso social. Nuestro contenido periodístico ya es visto por diferentes espacios, desde el Canal 15 de Cable Móvil y respaldando por las diferentes plataformas digitales por las cuales viaja nuestra señal. Te mantenemos informado de manera dinámica con enlaces en vivo desde el Lugar de los Hechos. La sólida red de corresponsales nos permite tener una fotografía de lo que sucede en toda la región. Tres ediciones informativas para estar enterados con la verdad. Este año infórmate con el equipo de Mayor Credibilidad. Auténtica Noticias. Comprometidos contigo.